Bueno, concluye la visita que hicimos a El Doral, una ciudad hermana que cumple 8 años de hermanamiento con Barranquilla, en donde llegamos con una oferta universitaria, empresarial y cultural a la ciudad. Lo primero que hay que destacar es que se firmó un convenio de participación o de colaboración entre la institución universitaria de Barranquilla y la Universidad MAU del Doral, en donde van a compartir experiencias, pero también van a acompañar con becas a estudiantes barranquilleros en la Universidad MAU. Además, hubo un intercambio empresarial en donde se destacaron las bondades de invertir en Barranquilla, temas como las exenciones tributarias a diversos sectores, la exención de predial a los jubilados y además las sinergias que hay ya entre muchas empresas del sur de la Florida con Barranquilla y por eso estamos creciendo tanto en empleo. Y además, por último, se hizo un pequeño intercambio cultural donde el Carnaval de Barranquilla en Miami y muchos artistas de Colombia y de Barranquilla pudieron exponer su talento aquí en la Alcaldía de El Doral. Todo eso es marcado dentro del convenio de hermanamiento y buscando siempre generar empleo y calidad de vida en Barranquilla. Gracias por ver el video.